Historias de Majora's Mask, parte 13 Mikau, el guitarrista Zora de los Indiegogos, se va con San Pedro en frente de Link. Cuando Link llega a la gran bahía, arriba de su fiel caballo Epona, se encuentra con una aglomeración de gaviotas cerca de la costa. Cuando Link va a explorar y ver qué está pasando, se da cuenta que se trata de un cuerpo flotando inmóvil que rápidamente lleva a la orilla. Con su último aliento, este personaje se presenta como Mikau, el guitarrista de la Zora banda musical Los Indiegogos. Te cuenta cómo fue mal herido dentro de la fortaleza pirata al tratar de rescatar los huevos Zora de su novia Lulu. Él te pide de favor terminar esta misión por él, ya que confía en que es la clave para poderle regresar a Lulu la voz que perdió a raíz del maleficio del Skull Kid. Él considera que es muy tarde para salvarse y quisiera encontrar la sanación y la paz en sus últimos minutos. Usando rápidamente la ocarina, Link toca la melodía de la curación y esto ocasiona que pueda obtener el descanso eterno. La escena en la que se despide de Mikau es de las más tristes, ya que puedes ver cómo su conciencia transiciona al plano eterno. Mikau mira cómo Lulu está ahí para él y la toma de la mano junto con Sufía el guitarra y caminan hacia el resto de la banda para hacer lo que más le gusta con la gente que más quiere para toda la eternidad. Lo único que queda al desvanecer su cuerpo es su rostro en forma de máscara. La memoria de Mikau vivirá a través de ti, el héroe del tiempo y de término. Recuerda seguir este canal, ya que tenemos un playlist exclusivo con el resto de las...